Somos laboratorios de servicios, pero somos un grupo de profesionales que trabajan en desarrollo e innovación de medicamentos. Y el poder entender el proyecto de tu cliente, el poder hacerlo tuyo y acompañarle y ser flexible con los plazos y ser flexible cuando esperas que te envíen una sustancia necesaria, pero ha habido un problema en las aduanas. Y el poder adaptarte a las circunstancias complejas de este tipo de proyectos, yo creo que eso es apreciado por nuestros clientes y es lo que nos diferencia quizá de otras organizaciones parecidas.